... ... Allí estaba el título a 20 años de la masacre de Floresta, un hecho que generó, por supuesto, una repercusión a nivel nacional e internacional con lo sucedido en el barrio de Floresta. Para quienes no lo recuerdan, tres jóvenes estaban en un bar, en el barrio de Floresta, viendo lo que sucedía en Plaza de Mayo, en Capital Federal, respecto a lo que fue la represión del año 2001 y uno de ellos se atiene a decir de una u otra manera, por fin la policía tiene lo que merece en el marco de los incidentes y del enfrentamiento entre la gente y los efectivos de la seguridad. Allí, muy cerquita de ellos, había un policía que estaba cumpliendo funciones de custodia que escucha, se da por aludido y dispara y mata a Maximiliano Tasca. Maximiliano Tasca es el hijo, era el hijo de Silvia Grigaray, quien está hoy con nosotros, una de las cofundadoras de Madres del Dolor. Gracias por estar con nosotros, Silvia, muchas gracias. Gracias por recordar y por tenerme aquí. Por favor, ya vamos a estar hablando de estos 20 años de esta masacre que decíamos, con repercusión nacional e internacional, pero hace pocos días sucedió justamente otro asesinato, en este caso por efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, quien asesinó a tu hijo también, era un policía, pero estaba cumpliendo tareas de seguridad, y era después vuelto otra vez a ser convocado, pero ya vamos a meternos en esta historia. Pero tenemos que hablar de Lucas, y tenemos que hablar de Lucas que ya no está más, que fue asesinado, y recién planteamos una situación que me parece muy particular, me gustaría que lo profundices, que no hay que hablar de gatillo fácil, hay que hablar de otra cosa. ¿De qué, Silvia? Violencia institucional. En estos casos, el Estado es responsable. La verdad que Lucas, un joven lleno de vida, como lo era Max y Cristian y Adrián, y la verdad que nadie tiene el derecho de quitarle la vida al otro, ¿no? Entonces, yo les cuento que el jueves cuando me enteré de la muerte de Lucas, me derrumbé, y por un momento pensé, hace 20 años que conozco este dolor, vale la pena seguir intentando envolgar esperanzas, así, ¿no? Frente a la tele o en una radio, o abrazar, abrazar tanto a mamás, a papás que llegan al dolor. La verdad que lo de Lucas, como a todo el país, me dolió, pero fue como una desilusión de que otra vez uniformados estén metidos en semejante crimen. 20 años después de lo que te pasó a vos, le vuelve a pasar a otra mamá y a otro papá. Sí, terriblemente doloroso, terriblemente doloroso. Por un momento pensé, bueno, bajo los brazos, y después dije, no, 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 Maxi merece una mamá luchadora, e inmediatamente me comuniqué con uno de los tantos periodistas que fuimos conociendo, y le dije, por favor, necesito el teléfono de la mamá. Y le mandé un mensajito y me presenté, y dije, bueno, ahora vos y yo estamos en el mismo dolor. Lo único que nos separan son unos años, ¿no? Pero de ahora en más contás conmigo, voy a dejar pasar unos días para poder abrazarte y llorar con vos, que es lo que a mí me hace bien, porque en realidad yo devuelvo lo que hicieron. La verdad que lo que hicieron con nosotros fue mucho amor, comprometerse, que eso es lo importante. Uno se tiene que comprometer, no decir, bueno, ahora hablamos de otro caso. Hay que masajear la memoria permanentemente. Silvia, tu cara es conocida absolutamente por todos nosotros en función de estos 20 años de lucha, de perseverancia, pero ¿qué no cambió para que hace 20 años hubiera un Maxi y para que el miércoles pasado hubiera un Lucas? Mira, a mí particularmente no me ensegueció el odio, el dolor, ¿pero por qué? Porque inmediatamente la justicia hizo una buena tarea que en este caso de Lucas fue vergonzosa. Desde el primer momento, esto que hicieron con los chicos que salvaron su vida, después para mí fue una falta de respeto total la que hicieron en entregar el cuerpo de Lucas. Ustedes saben que yo me convertí en una, a mí me gusta decir, militante, activista, de donación de órganos, porque es dar vida. Me comuniqué con el Incucai y dije, ¿por qué no le entregan el cuerpo a esos papás? ¿Por qué esto? Ellos están en carne viva con el dolor. Bueno, tuve como esa necesidad, ¿no? Y en realidad no era ellos, no era Cucai en este caso, porque ya habían hecho la ablación y le correspondía a la justicia de decir, bueno, aceleremos y vamos a hacer lo correcto. Después hagan las pericias que quieran hacer, pero... Pero primero entregan el cuerpo a los padres, lo estaban esperando. Muchísimas horas esperando ese cuerpo, por lo menos para poder despedirse. Estaban ellos, estaba la familia, están los amigos. Han llegado, vecinos, en fin, todo en una ciudad y un país movilizado. Yo iba a una charla en Tortuguitas, una escuela de las tantas que hacemos desde Madres del Dolor, y escucho a la mamá de Lucas a las siete y media de la mañana del jueves, donde ella dijo, bueno, esperamos un milagro. Y la verdad, cuando dijo un milagro, yo lo sentí adentro mío, que dije, está gravísimo, pobre ángel y pobre todos los que quedan, porque una bala termina con la vida de un joven. Pero después, la vida de la familia, de los papás, de los abuelos, de los amigos, no es la misma. Les falta, les falta un integrante al club de fútbol, a los vecinos, ni hablemos de papá y mamá y las hermanitas, pero la verdad que da bronca. Silvia, ¿sabés qué? Hace un ratito cuando comenzó el noticiero, hablábamos con Néstor Espósito respecto a la declaración que han hecho los tres efectivos, que quedaron detenidos a disposición de la justicia en el marco de lo que sucedió. Dos de ellos admitieron haber disparado contra el automóvil en el que iban Lucas y sus amigos. Otro, el tercero, se negó a declarar, dijo que iba con un chaleco identificatorio como policía, porque de eso estamos hablando también, ¿no? De una brigada que actúa vestida de civil en un automóvil que no está identificado como policial y en una circunstancia en la que los jóvenes desconfían de quienes lo siguen y temen que ser víctimas de un asalto, por eso reaccionan de esa manera escapando. Esta mañana estuvo el tío de Lucas aquí en el estudio, con él dialogamos a propósito de lo que será la marcha frente a los tribunales. Hoy 19 horas. Sí, señor. Escuchamos el testimonio del tío, esto de sí, ya seguimos hablando. No concilia. Cada día que pasa duele un poquito más. Ayer cerramos una etapa muy grande, bueno, despidiendo a Lucas, pero ahí arrancamos la otra que va a ser la que más vamos a darle, que es la de justicia por él mismo. Así que, no, estamos con esto a flor de piel, como decimos nosotros, y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias contra quien sea. Todos conocíamos lo que era Lucas. Lucas era una persona que irradiaba vida, irradiaba alegría, y de repente que te llamen y te digan esto, la verdad que no destruyó. Quisieron dar a entender estos asesinos y los cómplices de ellos que nosotros éramos la familia de un delincuente. Lucas tuvo las primeras horas tirado arriba de una camilla, como un delincuente con gente comiendo al lado, hasta que gracias a la intendencia de Florencio Varela pudimos conseguir un traslado que nos lleve al hospital Néstor Kirchner, en el cruce Varela. Yo creo en la policía, estoy convencido, y la familia está convencida que la policía no tuvo nada que ver en esto. Estos son tres asesinos que estaban disfrazados dentro de la fuerza, porque gracias a Dios y gracias a este país son más los buenos policías que estos delincuentes que le hicieron esto a Lucas. La marcha se va a realizar al Palacio de Tribunales a las 19 horas. De la Casa de Lucas nos concentramos a las 4 de la tarde, para salir ahí 4, 4 y cuarto. Tenemos que viajar hasta Capital Federal. Y la consigna es una marcha tranquila, en paz, en silencio. Lo que le pedimos sí a todo el pueblo que nos acompañe, y que nos pueda acompañar, y que tenga la voluntad de acompañarnos, es traer una vela o algo únicamente de Argentina. Va a ser una marcha por pedido de todos nuestros hijos que no les vuelva a pasar esto. Reiteramos entonces, hoy 19 horas, marcha frente a tribunales para pedir justicia por el asesinato de Lucas. Y hablamos de violencia institucional y también de un hecho que se produjo en la ciudad bonaerense de San Clemente del Tuyú. Allí un hombre murió dentro de una comisaría, estaba detenido después de haber protagonizado algún tipo de incidente o de, bueno, alterado. Esa es la palabra que utilizaron en algún momento. En su conducta dentro del hotel lo llevan a la comisaría y finalmente muere. Hay 9 policías que están siendo investigados de esa seccional a raíz de la muerte de este hombre de 35 años. Silvia, volvemos a hablar de una muerte dentro de una comisaría como parte de esto, que es nuestro título, violencia institucional. La verdad que, bueno, fue otra bronca de ayer que nos agarramos todos al enterarnos de eso, pero sobre todo al ver las imágenes, porque el muchacho sale descalzo y esposado del hotel. Entonces, ¿qué pasó de ahí a encontrar la muerte? Que haya tenido tres, porque parece ser que en la semana hubo tres detenciones de él. Bueno, ¿tenía problemas? Sí. Sí, sí, claro. Ahora, el problema lo tiene la policía también, que no sabe qué hacer en estos casos. Yo creo que no solo deberían estar preparados como para poder, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a Chano, recuerdan. Uno lo asocia, ¿no es cierto? Entonces, o levantar el teléfono y tener una guardia psiquiátrica y decir, bueno, tengo acá un caso que nos tienen que ayudar, pero no matarlo, porque entonces al final decimos, bueno, las balas o ahorcarlo o termina con la tranquilidad. No, son nueve ovejas negras. A mí la verdad que me pone, me altera, yo trato de ser muy tranquila siempre, pero estas noticias nos hacen mucho daño. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a mirar torcidos a la policía. Siempre decimos, no los ponemos a todos en el mismo lugar de malos, pero resulta que en pocos días, tenemos nueve ayer, trece el otro día. Algo que también me molestó es cómo le tapaban la cara con esa cinta negra a los policías. ¿Por qué? ¿Por qué? Los tres lo mataron a Lucas. Uno o dos pudieron disparar, el otro miraba. No importa, la familia, la verdad, tienen que pedir la misma condena y tiene que ser perpetua para los tres. Hace 20 años era asesinado el hijo de Silvia, estamos hablando de Maximiliano Tasca. Hace 20 años comenzaba a narrarse otra historia en la vida de esta mujer. Recién nos comentaba Silvia, tu duelo terminó. Con Silvia te miramos cuando dijiste mi duelo terminó. ¿Cuándo terminó? Hace muy poco tiempo me entero que Juan de Dios Velastiqui, el que vemos en imágenes, el que con esas manos hizo un desastre con tres jóvenes, murió. Y yo no sabía, no sabía qué es lo que me iba a mí producir esa noticia. Pero cuando me fui a dormir, primero se lo comuniqué a las otras dos familias, ¿no? Y cuando me fui a dormir esa noche sentí como que me desparramaba en la almohada y me había sacado un peso de encima. O sea que el duelo me duró 19 años. Y eso que yo no es que estaba pendiente, pero indudablemente molesta que el hijo de uno esté muerto y el asesino tenga vida. Y sentí eso, sentí que, bueno, terminó ese duelo que era perpetuo y que, bueno, y no me cabe duda es que Velastiqui no está junto con los chicos. Los chicos eran tres pibes buenos, jóvenes, sanos, que lo único que estaban haciendo, como explicaste vos, Silvia, antes, era estar sentados opinando ante las imágenes que estaban dando a la tele. En muy poquitos días se cumplen 20 años. El 29 de diciembre del año 2001 ocurrió esto, va a haber allí una placa. Nos decías, en realidad, un cartel identificatorio de esta violencia institucional. Pero vos decías, bueno, uno se sostiene, ¿no? En el paso de los años recién pude cerrar el año pasado este dolor. Hubo otra actividad que encaraste y permítime adjetivarla como lo hable, que es la que visitar distintas unidades del servicio penitenciario para hablar con quiénes y de qué, Silvia. Desde hace 10 años, invitada por una jueza que me dijo, la verdad que tenemos que hablar con los jóvenes, con los jóvenes presos. Y yo primero dije que no, que adentro en una cárcel tienen que estar los que hacen mal las cosas. ¿Yo qué tengo que hacer ahí adentro? Y la verdad que lo pensé mucho y dije sí y desde entonces voy siempre. Pero mi lugar no es el lugar de una palmadita en el hombre de decirle no lo hagas más. Y les aclaro, yo voy por el camino que hay que cumplir hasta el último día de la condena. Nada de beneficio. Si yo fuera legisladora, que no soy porque no quiero, porque me gusta ser la mamá de Maxi, pero si fuera legisladora, yo lo primero que hago es sacar una ley, un proyecto donde no a los beneficios. Respetando a los jueces. Los jueces dijeron tantos años, son tantos años. Pero en el mientras tanto, y es lo que hacemos nosotros desde Justicia Restaurativa Argentina, que decimos reparar para no repetir, lo que hacemos es prepararlos el último año que están cumpliendo la condena. Antes de salir en libertad. Antes de salir en libertad, a que prendan un oficio. Y ustedes no saben lo bueno que es eso, porque hay empresas, empresas muy importantes, multinacionales, que ya saben de eso. Entonces van, hacen donaciones de máquinas de coser, telas. ¿Sabés que esta semana vimos una nota? Justamente sobre una empresa de gastronomía, que ha ubicado a todos los detenidos en distintos servicios penitenciarios, luego cuando salen en la cocina de distintos restaurantes. Entonces el oficio, estar en la cocina de esa unidad penitenciaria, es como el pase, el puente para cuando salgan. Porque en realidad, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir robando? ¿Van a seguir matando? O sea, la intención es que yo siento que por lo menos no me quedé en la bronca. No, no, no. Yo tengo nietos. Tengo Tomás de 17 y Agustina de 2. Y la verdad quiero que también en libres, que no los ataquen, que no los roben. Silvia, pero también das cursos efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y de la provincia. De la provincia de Buenos Aires. Sí. Sí. Eso fui invitada en el 2003 por Gustavo Vélez, que también me pareció. Yo dije, ¿qué le puedo yo a decir a un policía? Y él me decía, yo confío en vos. Y dije, bueno, vamos. Y la primera vez que fui, la verdad me temblaban las rodillas. Yo digo, ay, Dios mío. Había un montón de uniformados. Yo digo, ay, Dios mío. Tenía unas ganas de irme. Y Maxi me manda señales permanentemente. Yo digo, él me baja línea. Y bueno, y así fue. Y tampoco paré más. Es interesante humanizar, sobre todo, yo prefiero a los futuros policías. A los que les van a entregar después el arma. Los viejos ya tienen sus mañas. Ya han estudiado con otros libros. O sea, que les va a importar poco. Alguna vez me tocó, comisarios, comisarios generales. Y hubo, eran 1550. Y me acuerdo que mientras yo iba caminando al lugar que iba a dar la charla, hubo una voz que dijo, uf, pero esta es la de Floresta. Entonces, cuando llego a mi lugar de hablar, primero me tomé dos vasos enormes de agua y dije, a uno de los señores que está por acá sentado del lado de la izquierda, soy la de Floresta. Porque alguien con un uniforme como el suyo mató a tres pibes que eran inocentes. Entonces, ahí arranco. Claro. Y ahí va. Sin odio. Más vasos de agua, entonces. Exacto. Para Silvia Irigaray, para seguir entonces con esta actividad. Gracias por venir. Gracias por haber estado. A ustedes. Gracias. Gracias.